¡Bienvenidos y bienvenidas a Manchester! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Manchester City, que jugará contra el Chelsea! Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Manolo. Cuando De Bruyne funciona, funciona el equipo. Hoy le tocará funcionar. Ya sabes, Manolo, cuando tiene el balón en su poder puede pasar cualquier cosa. A ver qué se inventa hoy. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Manchester City! Con Ederson en la portería. Por en la defensa con Rubén Díaz. De Bruyne junto a Rodri por delante de la defensa. En la delantera nos encontramos con un único delantero para marcar los goles del equipo. Ojito al Chelsea, Antonio, que ya tenemos alineaciones muy potentes. Antonio Rudigar en la defensa al lado de Thiago Silva. Jorginho junto a Colo Canté por delante de la saga. Y en la punta de ataque habrá un único delantero. Ojito al Chelsea, Ojito al Chelsea, Ojito al Chelsea. Parece que todo está listo en Etihad Stadium. Y así empieza el partido. Funcionar igual de bien. Buen pase, pero amigo mío para el rival. Y sigue, sigue, sigue como el de la fila Y gol, 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 gol Han marcado gol, aún me estaba poniendo cómodo Y vaya, chicharrazo al canto Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y se la ha encontrado delante de la portería, gol fácil ¡Qué sonrisillas el Apóstol Guardiola con el gol! Cuando vas ganando, todo es más bonito Lukaku, mete el pie y la roba Conduce Sterling que da miedo Muy buena presión en campo contrario Eso tiene que ser por lo menos Amarilla El árbitro pita y tiene claro que es Cartulín Amarilla ¡Gol! 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 ¡Mau! ¡Kanté! Timo Werner recibe el esférico Lílamente del compañero ¡No logra la diana! Era más fácil meterla que fallarla El equipo local está horrible con el balón Pero siguen arriba en el marcador Y mientras se mantengan firmes en la línea defensiva No deberían correr peligro Vendrá el gol de De Bruy El portero lo está abordando González Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad de desacción Tremendo el entrenador, Manolo Cualquiera diría que ha sido suyo el gol que no ha entrado ¡Gol! 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 Pelota en juego ¡Corner en corto! ¡Gol! 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 Para salvar a su equipo ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Vaya Healy Corner Kevin Debrecht La podía dejar pasar ese valor El Corner puede servirle para ponerle dos arriba Quien la sigue la consigue Si el público te anima Sí, ni te cuento La pone en corto Richard Manet Esa jugada podría llevar peligro Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial Dime el tiempo añadido, Ruiz Quedan tres minutos más Así que esto no ha terminado Entendido, gracias Vaya Palabón que ha hecho este tiro Tremendo Manolo Porque el atacante estaba muy cerquita Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Parece que puede ser gol de Maret Pero está lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo De reaccionar el remate La boca Jaro Pone el balón dentro del área Despeja Despeja el saque de esquina Nos vamos al descanso Minutos de refresco Para futbolistas de aficionados Sin duda González Para mí En la primera parte Este futbolista Ha estado inmenso Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte la suya Parece que todo está listo En Eity Ham Stabion Y así empieza el partido Y sigue, sigue, sigue Como el de la pila Y gol Gol, 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 gol Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo Muy buena presión En campo contrario El árbitro pita Y tiene claro que es Cartulina amarilla Le la mente del compañero No logra la diana Era más fácil meterla Que fallarla El portero lo está abordando González Sí, Manolo Sin duda Que ha demostrado Su calidad en esa acción Menuda estirada del arquero Para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica La podía dejar pasar ese valor Rijat Manet Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido Absolutamente Vaya parada Que ha hecho este tío Tremendo Manolo Porque el atacante Estaba muy cerquita Bueno está Lo que acaba de hacer El guardameta No sé ni cómo Ha tenido tiempo De reaccionar El remate La boca Se nota cuando hay un equipo Que se siente cómodo Con la pelota Hoy el City Es ese equipo Empieza una segunda parte Prometedora Rebasa al defensor Sterling la cuelga Buena acción Evitando el peligro Envío para Maré Bernardo Silva De Bruyne con el cuero Entraba contundente de De Bruyne Puede ser gol ¡Gol! 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 A mí hasta me sabe mal Por el chaval Que repitan esta jugada Como le han comido la tostada Mientras decidía Qué hacer con el balón ¡Ausen! 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 ¡Qué bien lo filtró Kanté! El partero la toca y el balón se va al palo Cancelo la manda a Portugal ¡Ojita Lukaku! No se rinden después de marcar y van con toda por el empate Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto El pase es medio gol La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Manolo, el entrenador no está nada contento con ese gol que acaban de encajar La entrada es buena pero el balón queda suelto ¡Golazo, golazo, 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 golazo! No sé si quería pegarle así pero le ha salido una volea impresionante Ojo a la repetición, ¿eh? Ahí va esa acción defensiva magistral ¡Bravo Beckenbauer! Seguro que este entrenador estará contentísimo con cómo lo ha sacado Bueno, voy a callar porque tampoco me viene a ensayarme con el pobre Chad Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Se renuda el juego con 3-1 en el marcador ¡Dime cuánto más, Antonio! Que nadie se mueva, por favor, del asiento Porque el asistente indica que aún quedan 4 minutos por delante Hay jugadores, Manolo... Menudo pase Esto puede acabar en gol El Chelsea con mucho terreno libre en la banda ¡Es una buena ocasión! ¡Ay, mi madre, qué porterazo de este Everson! ¡Magnífico saque! ¡Final del partido el City! ¡Suma tres puntitos! Pues ganar con esta autoridad no es fácil, ¿eh? En esta liga nadie regala nada Buena actuación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco Ha tenido una actuación muy destacada Ha marcado un gol que ha sido parte importante de la victoria ¡El portero lo está abordando, González! Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita Bueno, está lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate de la boca Entraba contundente de De Bruen ¡Puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el City! Cancelo la manda a Portugal Ojita Lukaku No se rinden después de marcar Y van con toda por el empate La intenta sacar pero sigue el peligro Golazo, 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 golazo No se si quería pegarle así Ay mi madre que porterazo en este Everson